En la presentación de esta octava edición del tradicional encuentro del coleccionismo y arte... ...el edil de patrimonio histórico José María Guerrero... ...destacó la relevancia cultural del evento. Seguimos con este tradicional encuentro de patrimonio en la Plaza de Toros... ...que ha sido el germen de la Feria de Coleccionismo. En este caso es en octubre, nos encontramos en un encuentro de otoño... ...y esperamos que más de una veintena de coleccionistas... ...no solamente de Estepona, sino venidos de toda la provincia... ...se den en cuenta aquí, para comprar, vender, intercambiar... ...y mostrar a la ciudad de Estepona su afición convertida en pasión". Por su parte, los representantes del Club Amigos del Coleccionismo de Estepona... ...Enrique Gómez y Juan Contreras, avanzaron que esta edición... ...contará con la presencia de una treintena de expositores... ...procedentes de distintos puntos de la geografía malagueña. Como novedad, acudirán también dos stands de Cádiz especializados en militaria. Este año, pues habrá alrededor de unos veinticinco... ...quizás hasta treinta puede llegar, porque tenemos muchas solicitudes... ...de stands, de expositores... ...y como ha dicho el concejal, pues es compra, venta, cambio. Para los integrantes de este colectivo, el coleccionismo... ...es una manifestación cultural con base científica. El coleccionismo es cultura, o sea, es un instinto en el hombre... ...reunir un espécimen, otro espécimen, otro espécimen... ...y ver la diferencia. No es acumular materiales, es coger materiales diferentes... ...y estudiarlo y clasificarlo. Discos de vinilo o pizarra, juguetes, cromos, material cinematográfico... ...sellos o TVOs. Todo esto y mucho más se podrá encontrar el sábado 1 de octubre... ...de 10 de la mañana a 8 de la tarde... ...en el octavo encuentro del coleccionismo y el arte.